Hola a todos, soy Carlos de EmotionalWellnessConsultants.co.uk, soy consultor emocional, coach de relaciones, intimidad y sexo en el Reino Unido. En este video, de nuevo para mis amigos Anabella y Nacho de Citas para Singles en Barcelona, hablaremos sobre la autoimagen y cómo nos afecta cuando está distorsionada. ¿Sabías que nuestra imagen distorsionada es la razón principal por la cual no logramos realizar los cambios permanentes necesarios y alcanzar nuestras metas? Piénsalo por un minuto. El Dr. Maxwell Maltz en los años 60 dijo que el descubrimiento de nuestra autoimagen es el descubrimiento psicológico más importante de nuestra generación. Es el principio de que cada uno de nosotros está controlado por la imagen mental de nosotros mismos. La desarrollamos a medida que crecemos, construimos la idea de la autoimagen o mejor aún, la auto percepción. La percepción es simplemente lo que vemos, que a su vez no es necesariamente lo que son las cosas. La percepción nos muestra una parte mínima de lo que algo es, no todo. ¿Sabes el reflejo que vemos en el espejo pero no realmente nos vemos a nosotros mismos de la manera en la que realmente somos? La realidad es que nos vemos a través de nuestras mentes. Si deseas saber cuál es tu auto percepción, simplemente echa un vistazo a los diferentes aspectos de tu vida. Observa los resultados que estás obteniendo, tus relaciones, tu cuerpo, el trabajo, etcétera. Todas estas cosas son expresiones externas de nuestra auto percepción. Uno de los errores más recurrentes que cometen las personas es querer cambiar las cosas que son superficiales o simplemente hacer cambios estéticos. Todo esto de manera inconsciente, por supuesto. Estas cosas no son el problema, son el síntoma del problema. La gente piensa que el problema es externo a ellos, cuando en realidad el problema está dentro de ellos. La mayoría de las personas están atrapadas en su pasado y, por lo tanto, su auto percepción es el producto de ese pasado, no permitiéndose evolucionar hacia lo que podrían y deberían ser hoy. Medio que comprendo pero no lo tengo claro. Ok, veamos si esto lo hace más fácil de entender. Digamos que estás pasando por la vida al 60%. Llamemos al 60% tu auto percepción. Aquí es donde crees que perteneces y es donde te ves inconscientemente a ti mismo. Mejor que la media pero no cerca de tu máximo potencial. La mayoría de las personas tienen metas y sueños que creen que les llevará al 100%, pero no pueden hacerlo realidad o alcanzarlos porque están estancados en el 60% y no avanzarán hasta que abandonen su auto percepción, adopten una visión más amplia de ellos mismos. El 60% es donde viven, no donde quieren estar, sino que se ha convertido en su patrón, su zona donde sienten seguridad. Esa es la cantidad de éxito, amor, relaciones, felicidad que se están permitiendo tener. Digamos que debido a las adversidades de la vida se reduce al 50% y luego se sienten infelices e incómodos. Así que esto produce la motivación para volver a estar donde estaban porque saben que no pertenecen al 50%. Entonces comienzan a hacer las cosas de manera diferente y la mayoría fracasa o encuentra resistencia en su camino de vuelta hacia arriba, por lo que se rinden y bajan sus estándares convenciéndose a sí mismos de que tal vez es allí donde realmente deben estar. No merecen el 60% pero a un 55% o menos es donde deberían estar. Como sabemos, si tienes bajas expectativas, menos decepciones. En este punto comienzan a rodearse de algunas personas en los 50% y 40%, en lugar de personas en los 90% o 100%. En algún momento de sus vidas han tenido suficiente dolor y han reunido el coraje para hacer lo que sea necesario para alcanzar el 100%. Desafortunadamente para la mayoría, los mejores años de su vida ya han pasado y el tiempo se ha acabado. Los afortunados que todavía lo tienen, avanzan y perseveran. Aquellos que si se enfrentan a la adversidad, la superan. Si se encuentran con un muro en su camino, lo rodean, lo superan o lo atraviesan. No se detendrán al 60, 70 u 80%. Continúan. Pero aún en algún momento, los que han llegado a este punto se encontrarán con su antiguo yo diciéndoles, ¿qué estás haciendo aquí? No mereces esto. Algo malo va a suceder. Tu lugar está en el 60%, tal vez 65, pero no más. Definitivamente ni cerca del 100%. Se dan cuenta de que aunque están en el camino correcto y lo que están viviendo es bueno, están fuera de su zona de seguridad. Así que le dan la espalda a todo y a todos los que querían elevarlos a un porcentaje más alto. Por lo que caen hacia donde su auto percepción les dice que pertenecen. Dejan de hacer todo lo que los levantó, comienzan a sabotearse a sí mismos haciendo cosas tontas, ilógicas e irracionales. Estoy seguro que nunca has hecho ninguna de estas cosas, pero seguro que has visto a otros hacerlo, ¿verdad? Entonces la elección es tuya. Puedes continuar haciendo lo que estás haciendo y existir a través de ese patrón o cambiarlo y llevar tu vida a un 100%. ¿Cómo puedo cambiarme a tu percepción? Bien, primero entendamos el problema. Comprende que la fuerza más poderosa en la personalidad humana es la necesidad de permanecer coherente en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Esto significa que nuestra auto percepción controla nuestro éxito y nuestros fracasos, que afecta a cada parte de nuestras vidas. Por lo tanto, para superar esto, tendrás que estar al 100% comprometido y hacer algunos cambios radicales. Rodéate de personas que viven como quieres vivir. Deja ir a tu viejo yo. Deja que tu nuevo yo aprenda de esta gente que vive como tú quieres ser. Deja que te enseñen. Ten en cuenta que tu forma de pensar y actuar te han llevado donde estás. Por lo tanto, si sigues haciendo las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados. Empieza a verte a ti mismo como ellos. Date permiso para disfrutar del viaje y los placeres que te brinda este nuevo camino. Así como aprender de las lecciones que te trae la adversidad. Deshazte de tu carga emocional. Acepta los cumplidos y la orientación que te den. Si tienes personas así en tu vida, entonces apréciales. Si ya no están en tu vida, probablemente ha sido porque los rechazaste u optaste por huir de mejorar, por lo que dejaste perder o desperdiciaste esa oportunidad para tener éxito. Si puedes, encuéntralos y haz el esfuerzo de tener otra oportunidad. Si estás comprometido con tu crecimiento y mejora, estoy dispuesto a guiarte y mostrarte el camino hacia tu vida al 100%. Muchas gracias por su atención. Continúen con citas para singles en Barcelona. Como siempre aquí abajo tienen mi dirección de la página y al final el correo para hacer ahora por Skype. Cuídense mucho, se merecen ser felices, se merecen que los quieran y nos vemos en el próximo video. Chao